Vamos a seguir hablando un poquito de estudio diagnóstico neurofisiológico, electrofisiología, electrodiagnóstico, como le quieran llamar, y vamos a pasar ahora a la electromiografía, electromiografía de aguja, de nuevo, como le quieran llamar. Para comenzar, si el paciente tolera uno o dos músculos, esa es como una pregunta capciosa que pone el libro que a todo esto ocupo para esta materia, que es el Preston, dice que si el paciente tolera solo uno o dos músculos, ¿qué músculo tengo que elegir yo para pinchar? Tengo que determinar clínicamente cuál me aporta obviamente al diagnóstico diferencial. Debería tratar de disminuir el dolor asociado a la muestra, que en este caso la muestra es pinchar un músculo. Considerando, por ejemplo, que el APB es mucho más doloroso que el FDA para la mayoría de los pacientes. Por lo tanto, si yo tengo APB y FDA que son inervados por una misma raíz, que es C8T1, podría preferir entonces evaluar FDA, ¿cierto? porque el APB es mucho más doloroso. Y cuando digo APB me refiero al abductor Polichis Brevis y es V.I. Fair Dorsal Interuscious, que es primer interusio dorsal. Lamento que haya ahí una mezcla entre latín, inglés, español, pero eso es como el lenguaje que van encontrándose con esta subespecialidad si es que todavía no se están enfrentando allá. Con respecto al equipamiento, ¿qué creen que vamos a necesitar? Claramente la aguja es el protagonista de esta historia. La aguja puede ser concéntrica, monopolar, y la aguja concéntrica va a tener tanto el electrodo activo como de referencia de registro, ¿no es cierto? Dentro de una sola aguja. Es cortada como un cuchillo con una velvet, no sé cómo se dice en español, pero va a terminar generando un área de registro como en forma de gotita, ¿sí? Y es como biselado, esa es la palabra, biselado. Y por fuera vamos a tener el electrodo de registro de referencia y por dentro en el centro va a estar el electrodo activo de registro. Y con esos dos yo voy a poder tener efectivamente mi registro de las fibras musculares a las que estoy cuestionando. Esa es la concéntrica, la aguja concéntrica. Pero también podríamos tener, como les dije, la aguja de tipo monopolar, en la cual el electrodo activo se va a poner en el músculo y va a haber una referencia externa que va a ser G2. En general la aguja que se va a preferir por la mayoría de los electromiógrafos, las personas que realizan la electromiografía, va a ser la concéntrica, que es más novedosa en ese sentido. Ahora vamos a pasar a las generalidades de lo que yo puedo mirar en una electromiografía. Vamos a tener tres tipos de actividad principales, que es una división más o menos híbrida de lo que sale en la bibliografía clásica. No sé si se divide propiamente tal como yo les voy a mostrar, pero para mí me sirve como approach general y para alguien que nunca en su vida ha visto ondas de electromiografía, que creo que es el caso de muchas de las personas que van a ver este video. Entonces vamos a dividir cronológicamente los eventos que hace el electromiógrafo, la persona que hace la electromiografía. Primero va a insertar la aguja en un músculo. He terminado bien conocido anatómicamente porque esta persona estudió mucha, 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 mucha anatomía. Entonces vamos a tener, lo primero cronológicamente va a ser la actividad insercional, es decir, la actividad que es producida tan solo, únicamente y gracias a la inserción de una aguja en ese músculo. Luego vamos a tener la actividad en reposo. Van a pasar unos cuantos milisegundos, vamos a tener que se acabó la actividad insercional, se acabó la respuesta al solo hecho de poner la aguja y vamos a escuchar verdaderamente al músculo en reposo. Y vamos a tener en ese caso en un músculo en reposo algo que se llama actividad espontánea. Y la actividad espontánea vamos a tener actividad normal y actividad anormal. La normalidad y anormalidad la vamos a encontrar en la actividad insercional, en la actividad espontánea que les acabo de mencionar y finalmente en la contracción. Entonces tenemos tres eventos cronológicos en donde yo puedo encontrar diferentes tipos de ondas. Y esas ondas yo las voy a ver en la pantalla de la electromiografía, pero también las voy a escuchar y muchas veces va a ser más importante lo que nosotros escuchemos que nosotros veamos. Al principio en general la visión es la que nos entrega información como amateurs, pero a medida que la persona se especializa y tiene ya más años de experiencia va a ir haciéndose incluso más informativa la parte auditiva. Entonces como les digo, tenemos actividad insercional al poner la aguja. Actividad en reposo, nosotros ponemos la aguja, dejamos que se quede quieta y escuchamos al músculo en reposo. Ahí vamos a tener actividad normal, normal. Y luego tenemos al músculo, le pedimos al paciente que genere una contracción, una contracción máxima, y ahí también vamos a escuchar la actividad muscular que va a generar, como está haciendo contracción, potenciales de acción de las unidades motoras. Y vamos a analizar esos potenciales de acción de unidades motoras. Y vamos a clasificarlos según de nuevo normalidad y anormalidad. Esos son los temas que yo quería hablar a modo muy general de electromiografía. Me parece que es quizás demasiado somero para alguien que esté apurado. Espero poder hacer pronto, ir publicando videos de cada una de las actividades. Pero es para de lejos entender qué es lo que está haciendo esa persona que ustedes van a mirar en la electromiografía. ¿Por qué espera un rato mientras pone la aguja? ¿Por qué luego se queda con el músculo en reposo? Y luego hace la parte volicional. Que es en la cual le pide a la persona que contregue ese músculo. Nos vemos en la próxima. Gracias por su atención. Y suscríbanse al canal. Suscríbanse en YouTube, en Instagram, en Spotify. Nos estamos viendo.